Muy buenos días, bienvenido nuevamente al curso de metáloga extractiva. Hoy vamos a hacer la charla final de este curso, no sin antes darle los agradecimientos por toda su paciencia, por toda su fidelidad, por haber acompañado en la realización de este ejercicio durante todas estas clases. Hemos dado una mirada de la metalurgia extractiva desde los aspectos más importantes, la introducción general, una contextualización en el entorno social, hablamos de los metales, de la metalurgia de los metales, los ferrosos, la metalurgia no ferrosa y no ferrosa, hicimos los balances de masas, tanto para procesos hidrometalúrgicos como para procesos hidrometalúrgicos, fundamentamos los aspectos de la hidrometalurgia y vimos sus procesos, adicionalmente vimos el laboratorio, un laboratorio de cianuración, vimos el laboratorio de precipitación y adicionalmente vimos los procesos pirometalúrgicos que también los cuales acompañamos con la práctica de laboratorio y vimos también una ventanita a la electrometalúrgica y a la biohidrometalúrgica y de alguna manera finalizamos nuestro curso con los aspectos ambientales relacionados. Pues bien, para hoy, para que el curso sea un poco más cerrado, más concreto, pues vamos a acompañar la teoría con aspectos prácticos. Entonces vamos a hacer una visita a las instalaciones de unas empresas mineras donde realizan la extracción de oro y pues vamos a centrarnos en dos plantas de beneficio minerales. Estas plantas están ubicadas en el nordeste del departamento de Antioquia en Colombia y la visita la realizamos con el grupo de metalurgia extractiva. La visita que vamos a hacer entonces, como les decía, son dos plantas de producción de materiales auríferos ubicadas en el nordeste del departamento de Antioquia y realizada con los estudiantes del programa de ingeniería de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas. Este es un ejercicio que solemos hacer cada semestre. Los estudiantes tienen la oportunidad entonces de contrastar lo que desarrollamos a lo largo del semestre y después llevarlo a la práctica y verlo cómo se hace en las plantas, propiamente dicho. Y es lo que yo quisiera también ahora con este curso. Este curso, como les decía, hemos trabajado la parte teórica aquí en las clases, hemos desarrollado los ejercicios prácticos, hemos desarrollado las prácticas de laboratorio y ahora, pues a manera de conclusión, vamos a hacer la visita práctica y en esa forma acompañar pues el trabajo de todo el curso. Lo que vamos a ver fundamentalmente es lo que se hace en una planta. Esta planta es de pequeña escala. Estas plantas, vamos a ver dos plantas, son plantas de pequeña escala. Lo que el material llega normalmente al acopio, se hacen los procesos de reducción de tamaño, clasificación y hacemos la concentración. Concentración gravitacional, concentración por flotación y ya con estos concentrados lo que hacemos es el proceso de metalurgia extractiva y hacemos la cianuración y la precipitación y finalmente pues la parte de refinación del metal. Digamos que eso es una mirada global de lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando y nos permitiría concluir el curso de manera adecuada. Así que sin más preámbulos, vámonos entonces a realizar la práctica y espero que la puedan disfrutar y conocer. Bienvenidos. Muy buenas tardes, vamos a hacer la clase final del curso y para ello los invito a la salida de campo, a una visita de campo. Hoy tenemos una visita a una planta de tratamiento de minerales auríferos. Entonces lo que quiero mostrarles fundamentalmente es los procesos mineralúdicos, el material que sale de la mina, el material sale de la mina y va a llegar a cada uno de los distintos procesos. Entonces el material se acopia en un pacho como estos y llega a una tolva donde se alimenta una trituradora. Esta es una tolva típica de tratamiento de minerales. Como ven, tiene diferentes tamaños, hay unos tamaños diversos. La geometría de la tolva también es propia. Y aquí, eso sirve de pulmón, se sirve de pulmón para que el material de alguna manera se pueda acumular. En este patio que tenemos acá, este patio es un patio de tratamiento. Los materiales llegan de la mina y una vez que llega de la mina, se comienza el procesamiento propiamente dicho. Entonces, vamos a hacer el proceso. Les quiero mostrar fundamentalmente el proceso, en qué consiste el proceso, cuáles son las características del proceso, para que finalmente se pueda tener un mineral que va a presentar un mineral de oro. Vamos adelante, chicos. Gracias. 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 Tenemos la celda. Vamos a mirarla con un poco más de detenimiento. Esa es la celda y ahí tenemos las dosificaciones de los reactivos, tanto de los acondicionadores, de los espumantes y los de fresantes. Es lo que se hace. La mesa, fundamentalmente, consiste en un equipo de concentración, de concentración. Aquí ya vamos a utilizar las propiedades, las propiedades físico-químicas de la materia, sobre todo los materiales, la físico-química superficial, donde vamos a hacer uso de la apetencia o no por el agua. O sea, la hidrofilicidad, que son los materiales que se expresan, y la hidrojovicidad, aquellos materiales que se flotan, básicamente. Tenemos la celda de flotación. La celda de flotación, entonces, es un equipo de concentración, haciendo uso de las características superficiales, la química superficial de los superficies. Entonces, ahí van a salir, fundamentalmente, unas espumas, que son los materiales que flotan, y salen unos medios y unos depresados. Los depresados, fundamentalmente, son unas colas que se descartan del proceso. Entonces, aquí tengo los concentrados, que son los que voy a llevar al proceso de hidro. Los concentrados de la flotación, que son las espumas, los vamos a llevar a remolienda. Aquí tenemos el remoledor. Y básicamente es un molino de bolas. La flotación requiere, aproximadamente, un tamaño de partícula entre 100 y 150 micras. Aproximadamente, vaya a 150, vaya a 100. Y ese tamaño debe reducirse un poco más. Entonces, el producto de la flotación, lo vamos a llevarlo a molienda nuevamente. Aquí es el molino, es un molino de bolas. Y ese molino, lo que vamos a hacer es que va a pasar el material a bastante, más allá de 200. O sea, aproximadamente, 75 micrones. Este material, producto de la remolienda, es el que vamos a llevar al proceso metalúrgico. O sea, la metalurgia extractiva. Por eso vamos a hacer la flotación, la cianuración. Entonces, aquí tenemos los tanques de cianuración. Tenemos el acondicionamiento a la cianuración. Se acondicionan los tanques y los llevamos a la agitación. Vamos a ver los tanques de agitación. Aquí tenemos, entonces, hasta el momento, lo que hemos tenido son procesos de adecuación desde el punto de vista de tamaño de partícula, de estructuración, clasificación y molienda. Esa es la primera parte. La segunda parte es la concentración. Aquí hicimos una concentración gravitacional. Se la hicimos tanto en chic como en mesa. Y, adicionalmente, hicimos el proceso de flotación. Entonces, los concentrados de flotación los vamos a traer a cianuración. Aquí vamos a empezar la tercera parte. Reducción de tamaño, concentración, metalurgia extractiva. Particularmente, hidrometalurgia, en caso específico de cianuración. Aquí tenemos el tanque de cianuración. Aquí, luego de acondicionar las materias primas, el concentrado, vamos a hacer la condición de disolución. Entonces, aquí preparamos la pulpa, se ajusta el pH y se prepara la agitación. Aquí, normalmente, es un proceso que puede tardar dependiendo, pero en esta planta, posiblemente, estamos cianurando el orden de 12 horas, adecuando el pH y permanentemente haciendo control del consumo de salud. En esta planta, se tienen dos procesos de precipitación. Una precipitación con carbón activado y una precipitación con zinc. Luego de tener, como lo vimos en la clase teórica, la solución enriquecida producto de la cianuración, esto es lo que vamos a hacer la precipitación. En este caso, se hace la adición de carbón activado, se adiciona carbón activado, se hace una agitación juiciosa para no ir a cambiar el tamaño de partícula al carbón, y entonces el oro, la solución saludada, se precipita. Ese es el caso que estamos viendo en este sitio. Luego de realizarle el proceso de adición de carbón activado, el oro se precipita sobre la superficie del carbón y se lleva a estos tanques, porque lo que sigue a continuación es que hay que realizar un proceso que llamamos elusión. La elusión implica retirar el oro de la superficie del carbón. Entonces básicamente lo primero que se hace es una separación del carbón, se lleva a la eliminación de las arenas, se separa por parte de partícula y por densidad, y ese carbón hay que someterlo a un proceso de desorción. La desorción implica fundamentalmente un lavado, se hace un lavado con ácido, con cianuro y con agua caliente, y ahí me va a quedar una solución enriquecida, y esa solución enriquecida se lleva a un proceso de electrólisis que es la que vamos a ver a continuación. La alternativa a la precipitación, luego de haber realizado la desorción, es la precipitación consigo. Entonces, una vez se ha hecho el proceso de disolución, se separa la pulpa, es decir, la solución rica, las arenas, y la solución rica se trae a estos tanques. Estos tanques básicamente lo que se hace es hacer la depuración. Y se pasa por una torre de vacío, aquí tenemos una torre de vacío, esto es un proceso que se llama precipitación con zinc, con la torre Mary Crow. Básicamente lo que hacemos es una desanguillación, eliminar el oxígeno presente. Y después la adición de zinc. Aquí se hace en esta vía. Aquí se adiciona el zinc en esta pequeña tolvita y banda transportadora. Aquí podemos ver en la tolva también el zinc adicionado. Se adiciona el zinc que se va a hacer pasar por la superficie, por la solución enriquecida, y aquí se hace la precipitación. No va a quedar, fundamentalmente, una mezcla bastante fácil de aplicar. Se acondiciona con el efecto de plomo con cianuro, para que no se quede con el material que no se precipita. Y después se trae unas talegas, y aquí es donde finalmente el material se precipita. Aquí tenemos unas talegas donde el material queda precipitado, y el logro queda sólido. Entonces con esto se haría terminado el proceso. Lo que sigue ahora a continuación es la parte de alta temperatura a la condición, para obtener el lingote. El lingote que se obtiene luego de precipitar todo el material enriquecido. Estos lingotes normalmente están enriquecidos de oro, plata, cobre, plomo, en función de las condiciones que tienen. Entonces lo que sigue es un proceso de depuración que se hace a alta temperatura. Lo que queremos es elevar la ley, porque en principio mientras más metales tenga, la ley baja. Entonces, para tener un oro de mejor calidad, lo que se hace es eliminar estos elementos presentes. Solo finalmente por precipitación, se precipita el col, se precipita el plomo, se precipita la plata, y eso me permite que el grupo pueda tener un oro de buena calidad. Aquí tenemos la finalización del proceso de ilusión, de recuperación de oro, a partir de la precipitación por carbón activado. Entonces tenemos los tanques, donde se hace el proceso. Aquí tenemos la limpieza del carbón, que hace esto y sale esta plata. Y una vez que el carbón se ha liquidado, hacemos el proceso de lavado que lo hacemos en la torre. Aquí hacemos control de temperatura, control de adición de los elementos, y finalmente, una vez que tenemos la solución enriquecida, lo llevamos a la celda electrolítica. Aquí tenemos la celda electrolítica donde se hace la precipitación. Aquí hay un control de cerradores que no está vacío. El control está vacío, básicamente lo que queremos hacer es adición de danos y de cátodos. Aquí utiliza acero en forma de esponja y permite que la diferencia de potencial que se genera en la celda electrolítica sea la más alta. Entonces, ya sea por la vía del zinc o por la vía del carbón activado, lo que tenemos aquí originalmente es un producto enriquecido de oro. Quizás la vía del carbón activado me permite obtener un producto final un poco más puro. La vía del zinc precipita los diferentes metales. La vía de la celda electrolítica por el proceso de carbón activado permite tener un ligote que se haga más depurado. Pero finalmente, en función de la ley, vamos a tener un mineral, un metal, perdón, que tiene unas características específicas de calidad. Con esto, entonces, vamos a terminar el proceso. Sin embargo, hay un aspecto muy importante y es qué pasa con las colas. O sea, luego del proceso de precipitación, nosotros nos interesamos en la resolución con la solución enriquecida, con la solución líquida. ¿Qué pasa con el sólido? El sólido, las colas, los relaves, hay que disponerlo. Vamos a mostrar cómo se trabaja con los relaves. Bueno, aquí tenemos entonces ya el manejo de los sólidos. Luego del proceso de sanuración, y haber sacado la solución enriquecida con oro, van a generar las colas, las arenas que no tienen mineralización. Y nosotros, como lo vimos en el curso, nosotros somos responsables de todos los procesos. Somos responsables de todas las corrientes que se generan en una planta de tratamiento. En este caso particular, nos vamos a participar por las arenas, y las arenas deben disponerse de manera adecuada. Aquí tenemos unas piscinas de sedimentación. En las piscinas tenemos, como pueden ver en el entorno, unas impernavalizaciones para que las arenas se depositen y no se viertan las aguas. Aquí se hace un manejo de aguas para que las aguas no tengan sólido en suspensión y también para manejar algunos elementos químicos que puedan estar presentes. Un manejo adecuado de las presas de relaves es fundamental en la metalurgia extractiva. Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo manejar adecuadamente, manteniendo los entornos limpios y evitando fugas y salidas de fuentes. Hemos visto entonces de una manera práctica los aspectos más importantes de un proceso de beneficios minerales, particularmente metalúrgica, ingeniería metalurgia y metalurgia extractiva en una planta de beneficios minerales de oro. Hemos visto de manera como se implementan los procesos, los cuales pueden ser adecuadamente manejados y ambientalmente favorables. Así que sí somos muy juiciosos en el control de cada una de las corrientes que se permiten. Muchas gracias por tu atención y espero que esta visita nos haya permitido, claro, con todos los conceptos que hemos trabajado en los arreglos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos en una nueva planta de beneficios minerales. Esta es igualmente una planta de minerales auríferos y aquí, aunque no está en actividad, podemos ver todo el fijo correspondiente a un proceso de beneficios minerales. Aquí tenemos el material que viene de la mina, el material previamente ha sido explotado y como ven ustedes tiene diferentes tamaños. Esos tamaños entonces lo primero que se hace es pasarlo por esta zarranda. Esta es una zarranda, una clasificación inicial, que básicamente lo que elimina es los materiales muy gruesos. Esos materiales muy gruesos no van a entrar en el proceso, no hacen parte del proceso y lo que se va a trabajar es únicamente con los que pasen el tamaño de partícula. Y ahí nos vamos a la tituladora, que es el primer paso de revisión de tamaño. Acá tenemos entonces la tolva de alimentación. Esta es la tolva de alimentación de la planta de beneficios y es la tolva de alimentación de la tituladora primaria. Aquí vemos la manera como se presenta el material. Aquí en este momento no hay acumulación, pero eso es básicamente el tema de lo que se está haciendo. La tolva de la titulación la vimos por la parte superior. Ahora tenemos aquí en la parte superior. Esta es la alimentación que se tiene para la planta de titulación. Vamos a ver a continuación la titulación primaria. Aquí tenemos entonces el primer equipo de revisión de tamaño. La tolva alimenta la titulación. Esta es la tituladora de quijadas. Y el material que sale de la titulación pasa por una criba vibratoria. Entonces aquí se hace la titulación en la tituladora de quijadas. Aquí está la alimentación. Y aquí la salida. La salida alimenta a esta zona transportadora y la zona transportadora alimenta a la criba. La criba es una criba vibratoria que se precipita por tamaño. Esta es otra imagen de la alimentación de la tolva. La tolva alimenta a la tituladora. Aquí está la tituladora. Hay una salida inicial. Está la tituladora. Y la tituladora sale a esa banda transportadora que trabaja con esa criba vibratoria que tenemos ahí. El material que sale de la criba vibratoria o esa banda transportadora va a una tolva que alimenta el molino. Que es el proceso que sigue de reducción de tamaño. Bueno, entonces acá tenemos la salida de la tituladora. Sale la criba vibratoria. Y la criba vibratoria. Aquí hay una reducción de tamaño también en una tituladora de martillos. Y alimenta una banda transportadora. Y esa banda transportadora descarga a la tolva que alimenta el molino. Estamos listos entonces para comenzar el segundo proceso de reducción de tamaño. Bueno, aquí tenemos un banco de hidrociclones. Este es un equipo de clasificación por tamaño. El material que sale del molino, vamos a ver a continuación. Se alimenta el hidrociclón. Entonces, en un circuito cerrado, molienda, clasificación. El material que pasa tamaño, o sea, el fino, pasa por la parte superior, que es esta. O sea, la alimentación viene en esta parte, este es el alimentador, la alimentación transversal. Alimenta el hidrociclón. El hidrociclón tiene una transificación centrífuga. Entonces, los pinos pasan por la parte superior y los huesos pasan por la parte inferior. Digamos que este es un proceso de transificación al hidrociclón. Vamos de la remolienda. Vamos a remolernos concentrados de explotación. Paramos por el hidrociclón, el hidrociclón los finos, los traemos a cianuración. Los huesos los remolernos. Entonces, aquí tenemos los tanques de cianuración. Aquí se hace primero el acondicionamiento y después la cianuración propiamente dicha. Aquí, como vemos, vemos bien claramente el tipo de tanques, los agitadores. Aquí están los controles de pH. Están los controles de cantidad de solución sólido-líquido. Entonces, aquí hacemos el proceso de cianuración. Y lo que sigue a continuación es el proceso de precipitación que en esta plaza en particular está diseñado para realizarse con zinc. Tenemos el tanque de precipitación. O sea, el material después de que se ha cianurado y cumple el proceso de cianuración se trae a la planta de precipitación. Y aquí tenemos la adecuación de la precipitación. Aquí está el tanque de claros, de clarificación. Es decir, cuando uno va a hacer la precipitación con zinc, es muy importante separar muy bien del sólido del líquido. Entonces, el sólido se separa, sale del proceso y el líquido se bomba a este tanque. Este tanque es el que está listo para alimentar la precipitación con zinc. Es el que vamos a ver a continuación. Tenemos los tanques ya de precipitación con zinc. Aquí esta es una planta que no maneja vacío. No se hace en vacío. Como vemos cuando teníamos una torre de Mary Crow. Aquí lo que se hace es la adicción del zinc. Y en estos talegos que precipiten acá, aquí se tienen los talegas. Este es un tanque de talegas. Aquí lo que se hace es que una vez que la solución pasa por zinc, se precipiten los talegos. Y esos son los que reciben el material sólido. Aquí se termina el proceso. Una vez que tengo el material sólido, entonces lo que hago es un proceso de secado y de calentamiento fusión para vaciar el lingote que va a tener lo valioso. Lo que pasa es que aquí hay que adicionar acetato de plomo, hay que adicionar un poco más de cianuro. Entonces, en función de la composición del ameno, puede tener cobre o puede tener plata o que va a tener plomo. Entonces, el lingote que vamos a obtener por condición, va a tener todos esos metales que finalmente hay que eliminar para aumentar la medida en general. La solución clica, cuando yo hago el proceso de cianuración y he terminado el proceso de cianuración, entonces lo que hago es que se bombea desde allá, desde los tanques de cianuración, se bombea únicamente la solución de estos tanques. Este tanque de solución rica es que se bombea el tanque de precipitación que tenemos arriba, que finalmente va a alimentar las talegas donde se adiciona el cianuración. Eso es fundamentalmente el proceso. Ahora vamos a ver la parte de preparación del lingote. Tenemos la zona de pundición en el laboratorio, que es donde se hace el control de las diferentes mezclas, de las soluciones, de la composición de la mineral. Y aquí en los hornos, esta es la zona de hornos y la zona de atrás, se prepara la condición donde se hace la obtención del lingote, que es el que finalmente se debe afinar, eliminar los elementos de composición extraños para obtener finalmente el producto final. Bueno, y finalmente, las colas del proceso de cianuración, es decir, las arenas que ya no tienen solución rica, hay que manejarlas adecuadamente, entonces deben disponerse, las arenas deben ayudarse a un proceso de disposición para que se acomoden adecuadamente y no generen riesgos de ningún tipo. Estas plantas deben tener un control muy estricto de todas las corrientes, tanto de la corriente rica, que es en este caso la solución líquida, como de la corriente de sólidos, donde se deben disponer y elaborar una relavera, un tanque de colas, que cumpla todas las niveles ambientales, que esté adecuadamente preparado, impermeabilizado, que no permita ni el deslizamiento ni la fuga del proceso. Digamos que esa es en general la visión macro de un proceso de obtención de oro, de manera limpia, sin ningún tipo de químicos adicionales que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores ni problemas con el entorno. Para terminar el proceso, como veníamos hablando, deben de saber la disposición adecuada de las colas, es decir, de las arenas que salen del proceso, aquí se tienen entonces las relaveras, aquí tenemos una relavera, esta relavera se acumula todo el material, con intermovilización, debe de hacerse un intermovilización previo, para que no existan filtrosiones y para que exista una estabilidad y no se vaya a presentar derrumbe. Digamos que este es un ejercicio que culmina adecuadamente el proceso. Muy bien, acabamos de ver entonces la experiencia de campo, con esto entonces damos por concluido nuestro curso de Metaología Extractiva, quiero expresar mis agradecimientos a ustedes por su paciencia, por su fidelidad, por su compromiso de aceptar tener este grupo de charlas en Metaología Extractiva. Para todos ustedes que han tenido la paciencia de seguirlo, pues muchas gracias, quiero dar mis agradecimientos sinceros. Espero que este curso haya sido un buen recorderis para aquellos que ya lo han tomado, que ya lo conocen, para que no olviden algunos aspectos importantes, para aquellos que por primera vez se acercaron, pues también espero que les haya dado algunas herramientas, que les haya permitido tener una serie de conceptos, pero más importante que eso, que los haya motivado a seguir buscando cosas. Este mundo de la Metaología Extractiva es un mundo apasionante, es un mundo que tiene muchos espacios, muchas posibilidades, y lo que hemos hecho aquí en estas clases, cada una de media hora, es simplemente dar la introducción, dar la invitación para que ustedes se acerquen y puedan trabajar esos temas con mucho más entendimiento y con mucho más ganas, ¿no? Entonces, mis agradecimientos. Quiero también expresar mis agradecimientos muy sinceros al Instituto de Minerales Cimes de la Facultad de Minas, porque es el espacio donde nos hemos realizado las grabaciones, que nos han ocurrido, que han tenido la paciencia para que esto se pueda realizar adecuadamente, pues también por servirme a mi idea de casa, es el lugar donde yo trabajo y ejerzo mi actividad. Y, finalmente, expresar mis agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Minas en particular, por ser mi casa, por ser la nuestra comida, el sitio de referencia, el sitio donde, de alguna manera, he podido crecer profesionalmente, personalmente, indudablemente. La Universidad Nacional de Colombia es una institución pública que ha hecho unos esfuerzos importantes en nuestro país para desarrollar y entender conocimiento. Y, pues, ese es el momento de darnos agradecimientos, que haya sido posible realizar el curso y apoyarlo. Este curso, pues, ha contado con el apoyo, el soporte de la decarnatura, de la dirección académica, de la vicerectoría, y esto nos ha permitido, pues, generar esta experiencia que yo espero que se pueda replicar en más oportunidades. Muchas gracias a todos por habernos permitido. Entonces, con esto y por terminado el curso, espero que, más adelante, podamos permitir esta experiencia, no ya en tecnologías distintivas, sino en otros, en otro tipo de, de, de cursos, y que, pues, sigamos divulgando el conocimiento. Ustedes, mis felicitaciones por haber terminado con paciencia, ese curso, y espero que, más adelante, podamos tener más experiencias. A ustedes, muchas gracias, y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias.